por si tomaste mucho no hay ningún problema ya están incluidos la cosa está así la entrada cuesta 24 euros 24 euros eso cuesta la entrada ahora nos ofrecieron un paquete un paquete llenes un paquete amigo un paquete combo que te incluye una tarjeta a tu nombre aquí está la tarjeta tu nombre la tarjeta tarjeta madridista te incluye un certificado de descuento del 40% para ahorita que vamos a ir a comer ahí y 20% de descuento en el bar después te incluyen las entradas al tour te incluye también una bufanda esta bufanda ojo esta bufanda no la encuentran en ningún lado esta no se vende en ningún lado más que aquí es la de fan de madridista porque las dadidas las encuentras en todo el mundo pero lo interesante de esta bufanda es que sólo la encuentras aquí no se nos dijeron yo no la he visto yo he estado viendo las tiendas de adidas y esta no la he visto entonces eso nos dijeron y por último también trae un certificado o algo así con una foto autografiada de todos los jugadores ahí viene la mar y nos va a enseñar ahí están ahí están la foto autografía de rolando y de este de gareth bale trae estos dos nada más si ah y acá trae un librito y trae un librito es como el kit de bienvenida es como el kit de bienvenida y otra cosa también que ya tenemos acceso directo aquí si no tendríamos que entrar por la puerta 7 entonces ya ahorita vamos a entrar directo al tour del bernabéu y ya les vamos contando entonces esa es la entrada hay el chistecito costó 50 euros o sea de 27 a 54 a 27 24 a 50 euros te incluye todo este kit y pues nos embarcaron con este kit pero bueno creo que está interesante pero igual vale la pena si por los 15 euros y si realmente esto no lo encuentras en ningún lado pues la verdad es que si es un buen souvenir porque esto no lo encuentras en ningún lado y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video